Habrían localizado a una banda que se dedicaba a obtener ilegalmente información de vuelos de artistas de K-pop para venderlos a Sazen. Hive informó que ya desde hace un tiempo había armado un grupo especial para investigar el modus operandi de estas personas que actúan en redes sociales. En general obtienen detalles de los vuelos, asientos y los venden a personas que llamándose fans acosan a los artistas. Y se compraban los asientos cercanos a ellos para verlos, para sacarle fotos de modo oculto. O a veces realizan maniobras ilícitas para cambiar el asiento o la comida en vuelo de los artistas. Inclusive dicen que hubo cancelaciones perjudicando no solo la intimidad de los artistas, sino la agenda y compromisos comerciales, afectando al normal funcionamiento de las agencias. Se estima que esta banda habría ganado cientos de miles de dólares vendiendo estas informaciones por redes. Bueno, Hive entregó todos estos datos encontrados en el relevamiento a la policía, quien también realizó su análisis. Y finalmente han encontrado razones suficientes para pasar el caso a la fiscalía. Hive anunció que no habrá conciliaciones para estos casos y que reforzarán la seguridad en alianza con aerolíneas. Bueno, esto de invadir la privacidad es un problema que ha afectado históricamente a numerosos artistas de todas las agencias. BTS fue víctima en numerosas ocasiones. Una vez V había contado que ya le daba miedo viajar en aviones comerciales por los ASEAN. Bueno, terminaron viajando en avión privado. A Jungkook le enviaban comida a su casa. The RM sabían los viajes que había hecho en tren. Hesong de Big Bang una vez relató un episodio que da escalofrío. Dicen que tras subirse a un avión se sentaron con Taehyung y había chicas en los asientos contiguos que pusieron caras de sorpresa cuando los vieron. Entonces contó que Taehyung les dijo que no se hicieran las sorprendidas porque ya sabían todo. Aparentemente eran chicas que solían frecuentar los lugares que ellos visitaban.